Este miércoles, jueves y viernes se empezará con la inmunización de adultos mayores de acuerdo al padrón de la RENIEC y sin importar el seguro que tengan. Además, solo deben acudir a cada jurisdicción establecida para este proceso de vacunación con su DNI. Así lo especificó la Coordinadora de Inmunizaciones Milagro Rosales, quien aclaró que solo vacunarán a los mayores de 80 años, tanto de la provincia de Escope. La jornada será de dos días y en Trujillo durará tres días. Lo que necesitamos es que la población acuda a los puntos de vacunación, en este caso, llevando a nuestros adultos mayores de 80 años a más que viven en el distrito. No vamos a atender a adultos mayores de repente que vienen de otros distritos que no le corresponde a la jurisdicción de la intervención. En este caso, Trujillo Distrito se está postergando la intervención con la finalidad de poder atender a todos nuestros adultos mayores de 80 años a más del distrito de Trujillo. 3.900 vacunas serán para la provincia de Escope, donde se beneficiarán a los pobladores de sus ocho distritos. Es importante que el adulto mayor vaya acompañado de un familiar para que deje su número de celular y se le llame para la segunda dosis y así evitar inconvenientes. En el uso de las vacunas, eso es lo que cuidamos, evitar que de repente se esté favoreciendo a alguna persona en especial. Ciertas reacciones que va a producir como dolor en la zona de la inyección, posiblemente fiebre, no hay mayor malestar. Estamos programando el inicio de la vacunación a las nueve de la mañana hasta la una de la tarde y posterior de dos de la tarde hasta las cinco de la tarde. Rosales agregó que la mayoría de personas no presentaron efectos luego de la aplicación de esta vacuna Pfizer y recomienda ir a la hora establecida que será a las nueve de la mañana.